¿No es cierto, señor, que hay una parte de él que es blanda, que entiende que hay una persona en la calle? Mira, efectivamente, yo conversé en varias oportunidades con esta persona y debo manifestar que independientemente que tenga un muy mal concepto de él, nunca, siempre habló en buenos términos, se notaba que es una persona bastante educada, nunca perdió la compostura, nosotros tampoco con Belus, siempre lo tratamos bien. Probablemente era encantador, ¿no es cierto? Disculpe que le interrumpa, encantador. Sí, efectivamente, pero siempre este tipo de personas, y quiero ser un populistán majadero en eso, que suele ser simpático, suele ser agradable, a tal punto de que ya le guste, vuelvo a repetir, en algún momento hasta nos pusimos contentos porque pensamos que le habíamos doblado la mano y pensábamos que estaba dejando el negocio, tratando de hacer una obra de calidad, que era lo que le estábamos pidiendo en el fondo. Mira, yo dentro de mi anonimato te quiero comentar de que soy rotario, el Rotary Club de Chile en su totalidad, nosotros hacemos horas sociales y las hace todo el club, y normalmente trabajamos para hacer ayuda a la comunidad. Entonces, es la primera vez que me topo con alguien que es casi imposible doblarle la mano. Y no entiendo cómo se pueden aprovechar en el fondo de los avisos que aparecen en los diarios, de las casas rematadas, de rematar casas que ni siquiera conocen sabiendo que los modadores están adentro y sabiendo que el único costo que tienen es expulsarlos de las casas. Señor, usted tiene toda la razón. Viendo esto, estamos en vivo y en directo, Roxana, vamos a hablar también con alguien que tiene una noticia buena esta noche, pero aquí sigue su media agua de nylon, aquí sigue el frío, la rendija, aquí sigue lo que el señor anónimo cuando vino y dijo, no, pues usted no puede seguir acá, ¿se acuerda? Sí. Exactamente. Y a usted lo impactó, él tenía nueve palos, ¿ah? Yo hablo así como coloquialmente para que lo entienda, él dijo, toma, yo me pongo con esto, ¿se acuerda? Y estuvimos aquí donde vamos a echar ahora porque la gente en la casa se tiene que acordar. Venga, señora, Roxana, aquí entre el nylon, el barro, la lluvia, el agua, pase a su casa. Dos meses. Dos meses, el frío, mira si esto parece como si hubiésemos estado ayer. Por suerte no están los niños, Álvaro, porque están en casas de amigos. Señor Benefactor, usted no se vaya a ir, no se vaya a alejar de esta historia. Hola, acá está la otra hija de Rosana, hola. Hay frío acá, te veo con tu guaguita, ¿no? Sí, hace frío hoy día, pero ya hemos pasado la... Yo creo que ya hemos pasado los momentos ya más críticos acá. O sea, se está yendo el invierno, pero pasamos aquí el invierno, crudo, con frío. Sí, a propósito de... Esperando de pronto solución.